El tiempo es nuestro gran problema. Hay que acabar con unos tiempos determinados. A las seis tenemos la inauguración oficial. Y sí les agradecería que los teléfonos móviles y demás cacharros que hacen ruido les quitaran el sonido, para que no molestáramos. No sé si a ustedes no les pasa, pero a mí cada vez que más en situación que está es cuando suena. Entonces, si hacen el favor. Van a hablarnos hoy, en este momento, de una plataforma que se llama Al Oeste Digital y se van a encargar de ello Alfonso García Salmones Crespo, que es director de un centro de formación del profesorado, y Olga Alonso Hernández. Y una plataforma para trabajo colaborativo, o al menos trabajan en colaboración ese centro de formación y ese centro educativo, aparte de otras muchas cuestiones que nos van a plantear y nos van a explicar ya. Gracias. 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 Bueno, lo primero es presentar qué es Al Oeste Digital. Al Oeste Digital es una plataforma educativa, es un repositorio de contenidos educativos digitales y hasta aquí, hasta este momento, no hemos aportado nada nuevo porque yo creo que todos vosotros lo conoceréis. Hay cantidad de plataformas, de webs, de blogs que nos ofrecen cantidad de recursos y de repositorios educativos digitales. Lo único que quizás puede destacar sobre el resto es que esto se nutre fundamentalmente de recursos que se han fabricado, que se han construido y que han sido elaborados en el ámbito del centro de formación de Ciudad Rodrigo. Es decir, prácticamente la mayoría de estos recursos han nacido de actividades formativas que se han realizado en el CEFIE de Ciudad Rodrigo o centro de profesores de Ciudad Rodrigo. Pero más allá de querer ser una plataforma educativa al uso, queríamos dar un paso más. Sobre todo desde la implantación del programa Escuela 2.0 y nosotros que estamos ofreciendo un servicio fundamentalmente de formación, también queríamos ofrecer algo más. Nos parecía que el mostrar una biblioteca de recursos que hayan sido, por así decirlo, fabricados dentro de nuestro propio ámbito, nos parecía también un eje dinamizador para que el resto de los centros pudiera aportar también las cuestiones que se vayan realizando en este ámbito. Un ámbito que también es singular y que lo vamos a ver un poco más adelante. También se pretende con esto dar una atención a una demanda muy concreta del profesorado, de la demanda, hablaré un poquito más adelante, de esa famosa demanda que los profesores a un centro de formación le están pidiendo no solamente formación concreta, sino más cosas. Y por otra parte, yo creo que lo más importante y por eso lo hemos señalado en Negrita, es querer transformar una percepción que se tiene desde un centro de formación para llegar a que sea una realidad. Y esa realidad nos la dan los centros educativos. Nosotros las percepciones las podemos tener desde un centro de formación, pero no estamos directamente en el aula. Por lo tanto, creemos que la colaboración debe ser muy estrecha entre el centro de formación y los centros educativos. Lo que pasa es que esta colaboración estrecha en un ámbito como es Ciudad Rodrigo, pues es la provincia de Salamanca, todo el oeste de la provincia de Salamanca, que geográficamente es muy amplio, pero hay grandes poblaciones, hay pocos centros educativos, tan solo hay 36, aunque jurídicamente tenemos de todos. Tenemos centros de adultos, equipos de orientación, institutos, CEIPS, CRAS, de todo. Pero, en definitiva, hay tan solo 36 centros educativos. Con esto, a nosotros se nos ocurrió que nos parecía una idea interesante el planteamiento de decir, bueno, de todas las actividades formativas que se van realizando en los cinco últimos años, ¿por qué no hacemos un repositorio que sea visible para todo el profesorado, que pueda ser ese eje dinamizador que hablaba antes y que, además, sea un repositorio de contenidos, etcétera, etcétera. Y de ahí lo vinculamos todo a una plataforma, una plataforma en paralelo que tenemos con la página web del CEFIE, que es al oeste digital. Con esto también queríamos atender esta famosa demanda del profesorado de lo que nos está demandando en la actualidad, desde que se implantó el programa R21 o Escuela 2.0. Lo que he dicho antes, queríamos pasar de esa percepción que nosotros tenemos a que se transforme en una realidad. Y para que se transforme en una realidad, la única manera posible es hacerlo prácticamente y de forma tangible en un centro educativo. Y no solamente lo que es una actividad formativa, sino intentar llegar un poco más allá. Las razones que teníamos de peso para hacerlo, pues son fundamentalmente que se muestra el trabajo que se viene haciendo en el centro últimamente. Se favorece el intercambio de ideas, se reconoce y valora el trabajo realizado y aporta recursos generados en el ámbito. Bien, se nos ocurrió hacer este… realmente es un gestor de contenidos, es un Joomla, que, bueno, pues la estructura que tiene, pues os la muestro ahora. Aprovechando precisamente este formato, pues yo lo que sí que tenía claro es que quería pocos botones e intentar llegar a la información lo más rápidamente posible. Hay tres ventanas que son las clásicas, de ofrecer aplicaciones de web.0, programas útiles y recursos educativos. El botón que más importancia queríamos darle, que es el de R21. Y las aplicaciones que se van haciendo de pizarra digital en las actividades formativas que se han realizado en los cinco últimos años en el ámbito del Cefío de Ciudad Rodrigo. Yo creo que mejor vamos a verlo, porque entonces la podemos ver con más claridad. Bueno, esta es la plataforma, como os he dicho. Entonces, bueno, pues los recursos educativos normalmente son recursos educativos que se han generado también en el ámbito del Cefío de Ciudad Rodrigo, que, bueno, pues por colores los vamos dividiendo y, bueno, simplemente se vincula y se va ofreciendo. También en programas útiles, pues tenemos puestos, pues eso, los tipos de programas que consideramos que pueden ser útiles para el profesorado, con unas instrucciones. Lo de las instrucciones nos parece importante porque queríamos dejarlo todo muy clarito. Y, bueno, un poco más o menos lo mismo con el apartado de web 2.0. Llevamos un año de funcionamiento. Claro, no podemos poner un aluvión de cosas porque entonces quizás estábamos dando demasiada información y lo más oportuno sería ir secuenciándolo poco a poco. Pero quizás el apartado más importante en un principio lo teníamos aquí, en Pizarra Digital. Y estos son todos los archivos que se han ido generando en los últimos años de actividades formativas. Pues 193 archivos que, bueno, pues van divididos en la etapa, por primaria, por secundaria, por infantil. Y a su vez, después, si es en primaria, también va dividido por niveles. Y en función de los niveles, también va dividido por áreas. Si yo, por ejemplo, quiero ver los que hay de conocimiento del medio, pues, bueno, aquí puedo descargar todas estas aplicaciones que están en Smart de lo que se va haciendo en el ámbito del Cefi de Ciudad Rodrigo, como digo, de actividades formativas. Bueno. Hasta aquí esto es lo que más o menos tenemos. Como he dicho, es una plataforma educativa, no tiene más. La única que quizás puede ser que le estamos dando esa seña de identidad, que estamos trabajando con los centros del ámbito. Los centros del ámbito en Ciudad Rodrigo tienen una particularidad. Y es que prácticamente el 70-80% del profesorado viaja porque se desplaza a Salamanca Capital. Y eso significa, no sé si habrá aquí alguien que esté como asesor en algún centro de formación, significa crear enormes dificultades para llevar la formación a los centros por diversos motivos. Pero el apartado más importante que nosotros queríamos darle importancia es el dar respuesta a la gran pregunta que se nos ha hecho en el último año o en el último año y medio un montón de veces. Y es el, ¿ahí ahora qué hago con todo esto? Que esa es la realidad más cercana que nosotros estábamos viviendo. Creo que desde un foro como este, pues igual es una pregunta que nos puede parecer curiosa que se haga, pero la realidad es que se hace y con bastante frecuencia. Entonces teníamos que dar una respuesta al ¿qué hago con todo esto? El ¿qué hago con todo esto? Es un elemento invasor que de repente ha entrado en el aula, que es un armario con un montón de ordenadores portátiles para mucha gente. Y eso lo consideraban elemento invasor y a ver qué solución nosotros podíamos aportar. Bueno, pues lo primero, como he dicho, actuamos un poco en base a las percepciones que podemos tener y vamos a ser conscientes de lo que es dar el paso del siglo XX al siglo XXI pues con el análisis de la realidad en cuestión de competencia digital del profesorado, por donde está más o menos, la concienciación que tiene el profesorado para introducir este tipo de programas, si realmente han estado concienciados para lo que les ha llegado. La respuesta es que en muchos casos no era así. La receptividad, cómo se han recibido los ordenadores. No pensemos que esto ha sido una fiesta el haber visto los ordenadores en el aula, ni mucho menos. Y, por último, cómo estaba también el grado de formación de estos profesores. Estas percepciones positivas que nos hemos encontrado en los últimos años con respecto a lo que es el aparataje tecnológico y también de cauces formativos que hemos llevado a cabo, pues como algo positivo hemos visto que desde que se implantaron las pizarras digitales en el aula, hace cinco o seis años, pues también los comienzos fueron difíciles. Pero ahora prácticamente está integrado a un 80 o un 90% del profesorado. Ya se usa con bastante naturalidad, con bastante frecuencia, casi a diario. Y es algo que, bueno, pues ahí ha pasado un tiempo. Hemos pasado esa fase, ya han pasado esa fase de concienciación, después esa fase de práctica y ahora es cuando realmente lo han visto útil e incluso en algún caso hasta necesario. Es más, todavía a mayores nos ha dicho algún profesor que ya no sabría dar clases sin pizarra digital. Lo cual nos pone muy contentos. Entonces, las percepciones que no han sido tan positivas, sobre todo con la introducción de los ordenadores, es que a muchos profesores les ha producido desconcierto. Se aduce con mucha frecuencia o se justifica que con la falta de competencia digital que ellos tienen no van a poder llevar a cabo. Gracias. 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 Gracias.